Dale, 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 santurrona Moverme esa goma Moverme esa burrona Y ponete a bailar Quiero bailar con el guachón ¡Espacen! Dale, 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 santurrona Moverme esa goma Moverme esa burrona Dale, 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 santurrona Moverme esa goma Moverme esa burrona Moverme esa burra No te hagas la chanta si se returra Moverme esa burra No te hagas la chanta si se returra Dale, 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 santurrona Moverme esa coman Moverme esa burrona Y ponete a bailar Y ponete a bailar con el guachón Dale, 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 santurrona Moverme esa burrona Dale, 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 santurrona Moverme esa coman Moverme esa burrona Moverme esa burra No te hagas la chanta si se returra Moverme esa burra No te hagas la chanta si se returra Dale, 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 santurrona Moverme esa coman Moverme esa burrona Y ponete a bailar No te hagas la chanta si se returra No te hagas la chanta si se returra